Hostia, que me había pillado esta skin Porque parecía feísima la de esto, pero está guapa, tío Hostia, la de tinta me va a gustar Es la de tinta La de sombra de tinta con Es la de sombra de tinta con el croma dorado Hostia, pues mira, al final Eh, pues al final todo como está tan feo, ¿no? Eh, pues al final está guapo y todo, eh Hostias Hostias A ver, no solo jugar yo a este bicho Tengo que empezar con esto, ¿verdad? Porque si me farmeo bichos con esto Claro Vale, vale, vale Vale, o sea, tengo que farmear con esto, eh Vale Tengo que farmear con esta mierda Vale, y está bien saberlo Tengo que intentar agitear bichos con esto Para cargar daño a la culo, la R bestia, ¿no? Y estas merdas Y estas vergas, ¿eh? Pega oro Si miero Soy buenísimo, así que O sea, haré maravillas con el champ Seguramente Seguramente haga maravillas, ¿eh? ¿Cuánta duración tiene esto? Cinco segundos Me lo he llevado, ¿no? Ah, sí Ah, no te lo llevas, así Ah, que no te lo llevas Hostia, pensaba que me lo llevaba Sí que me lo llevaba Aunque lo veis Y lo moría con el enmay Vale, es bueno saberlo Bueno, pues farmeamos este Ah, sí, sí me lo pillé Sí, sí que me lo pillé, coño Creo que sí lo tenía, ¿eh? Hostia, es lento ¿Hay un botadragón? Hostia, es lento como el solo Ah, mira, pero con esto los quiteas Vale Bueno, vamos pegando polvitos, ¿eh? ¿Qué tienen? Kindred Buah, me tendría que subir la agua Ah, es igual Digo, me tendría que subir la W Pues si me viene de salir volando, ¿sabes? Pero es igual Es que si no, no voy a farmear nunca Vale Vale, vale, vale Que no me cace, ¿eh? Hostia, que no me cace, ¿eh? De hecho, seguramente me entre ahí Por lo tanto, voy a hacerme esto antes, ¿eh? Vale Y ahora estos se hacen solos, ¿no? ¡Ay, se fue! ¡Eh, ya tengo 18 cargas! Son muchas esas con Aurelion Pregunta seria Son muchas cargas esas ¿Alguien sabría decirme? ¡Tengo problemas! Vale Si la cazamos aquí, la reventamos igual, ¿eh? ¡Gasto flash, eh! ¿Te caes aquí, coño? Hostia, la matamos sin cuidado con el mid, ¿eh? No sé dónde está ¡Ay! ¡Aaah! Y no tengo el vuelo ¡Aaah! ¡No! ¡No! No tiene maná No tiene maná No tiene maná ¿Esto qué es? Tío, tiene una flor metida en el culo ¿El culo qué cojones? Hostia, qué mala suerte, chaval Hostia, esto ha sido horrible Pero de mala suerte, ¿eh? Y no me llega justo para esto Que era... Oh, era lo obligatorio Hostia, qué malo Qué malo esto, ¿eh? ¿Ves? La W, tío Sabía que me la tenía que poner Me he pillado el otro Para farmar más rápido Si no, no farmé una mierda Ahora está bien, me recupero, ¿eh? Tengo el mismo far que ella Hostia, tío, de verdad ¿De verdad se ha quedado Literalmente a uno de HP? No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer, ¿eh? Está bien Bueno Ahora ya tengo el vuelo, tú Me hubiese dado la vida eso, ¿eh? Creo que me hubiese dado la vida eso, ¿eh? Ha salido esto No, se lo va a querer llevar A cambio de su muerte Vale, está bien Lo metí de primeras Para farmeármelo con la E, ¿eh? Pues si lo metí Después creo que no me lo llevo Oh, no, sí me lo llevé No, antes Creo que sí lo puedo hacer Pero bueno, sí Quiere una carga a cambio de una kill Por mí bien, ¿eh? Ah, por mí bien ¿O esto puedo comprarlo así? Por supuesto, ¿eh? Vale Vale 34 Esto es bastante, ¿no? ¿Es bastante 34? ¿A un Aurelion en la sala? ¿A un Aurelion que me diga? Igual es que descubrimos algo roto Y esto escala el infinito, ¿eh? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién supo, eh? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, me la llevé yo, jodete Tengo la W2, ¿eh? Pero voy a vetearla Oh, esa fue Esa fue Es que mientras la buena pega más, ¿eh? Vale Sabía que iba a venir a morirse Pues está loca Hasta aquí Por las marcas le da igual todo, ¿eh? Pero bueno Se está yendo a la mierda Gracias a eso, también te digo Es que con esta vida No puedo ir ahí Que me muero, ¿eh? Que me garchan, ¿eh? O sea, pero Debería estar farmeando Usando la W Ahora que pienso Porque pegaría mal Es que si la uso para eso Después no tengo Después no tengo vida, ¿eh? Coño, corta la Q ¡Ah! Vale, me la llevé igual ¿Cómo estoy yendo? Ay, se me quedó fuera del rango Se me quedó fuera del rango Vale, no estamos bien, supongo Ay, pegando también pillo cargas, ¿no? Se van todos a un toque, tío Se van todos a un toque, tío A ver, esto al menos le faltó algo más Vale Si me hubiese hecho esto en el primer vaqueo Estaría farmeando mucho más rápido Seguro, ¿eh? Segurísimo, ¿eh? Segurísimo, ¿eh? Vale Vale, vale, vale A ver, mejor que el antiguo Aurelion Es en la jungla, al menos, ¿eh? Está sin mana, está sin mana, está sin mana Vuelo y sin mana no vale para nada, ¿eh? Estoy llegando Joder, estoy llegando Vale, y me lo farmé con la mierda esa, ¿eh? Y me lo farmé con la verga esa, ¿eh? Espérate, quiero tirarla, ¿eh? Para ayudarme a los pequeñillos, ¿no? No me va a dar tiempo Bueno, para esto sí Hostia, los pequeños no me dan cargas Me acabo de dar cuenta Hostia, los pequeños no me dan cargas, ¿eh? ¿Lo viste? ¿Eh? ¿Lo vieron? Y ahora me voy a ir al... Al heraldillo o algo, ¿eh? Vale, debería de gastar, ¿no? Oye, pego ya un montón, ¿eh? Pego ya un montón Tengo R, ¿eh? O el D-6 Tengo R Solo quería hacerlo saber Tengo cuidado, que estoy en la mierda, ¿eh? Bueno, estamos bien, creo, ¿eh? Pensad que el terror no tengo perdido con Aurelion Pero estamos ganando con Aurelion Se supone que soy la polla Se supone que luego voy a ser la polla Vale, se supone que luego soy Dios Como eso dicen, ¿eh? Como eso dicen O sea, te voy a hacer ante el red Pues así tendré el oro Me va a ir aquí la kindred 100% Si la queréis matar, por ahí la tendréis, ¿eh? 100% Dios que ha dado mi... Esto compraba el liandry Mira que a esto he compraba el liandry rápido, ¿eh? ¿Cómo sabía que iba de cabeza? ¿Podemos asaltar a este tío sin que yo me muera? Me ha pegado aquí para coger la experiencia Ahí tío Estaba esperando al trinchame Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, pues ya tengo lo que quiero Bueno, el tormentito de liandry Y luego esto he visto que se le hace, ¿eh? La gente Y luego he visto eso yo que le hace la gente, ¿eh? 78 cargas, ¿son muchas? ¿Cuántas cargas suele tener un Aurelio al minuto 11? ¿Son muchas? Hostia, pego porcentual, ¿eh? Mmm, interesante Afulo, interesante A ver Oye, eso estaba aquí Ahora sigue con él ¡Ay, cómo se nota el viejo liandry! Hostia, lo que se nota el viejo liandry Podría ir con la red en Malphite, ¿eh? Lo malo es que el Sila me conte Hostia, me estaban viendo Estoy bien ¡Hostia! ¡Hostia! Creo que hice el combo muy bien, ¿eh? Dios es Jesucristo Haciéndose objetivos de estos, ¿eh? ¿Cien? ¡Ay, tengo cien cargas ya de esas! Oye, a ver A ver si estamos descubriendo Algo completamente roto Y no lo sabemos, ¿eh? Esto va cubriendo algo completamente roto Y no se trata de sin darnos ni cuenta, ¿eh? Solo aquí troleando, ¿eh? Ahora limpio bien, ¿eh? Ahora empieza a limpiar muy bien Van a divearla Pero estoy yo atento Oh, si le llegan a enganchar Mato a los dos, creo Ahora hay que esperar a la Leona, ¿eh? Ahora hay que esperar a la Leona Luego que se engancha y go se moría Es lo más probable Está la ovejilla por ahí arriba Ten cuidado Se van a ayudar con la R del... Del boli Yo tengo que sacar ventaja aquí, ¿eh? Dejaos coger Déjate coger, Leona Que te coja ese golfe ¡Oh, por ahí! El emiteíto Que muere, ¿eh? Vale, vale, vale En mi tema va a tener un poquito más de golpe Por eso se hace tanto el Relay Entiendo ahora el gran valor del Relay en este campeón, ¿eh? Ahora lo entiendo, ¿eh? Vale, vale Ahora empiezo a entender cosas Dame esto Dame esto Lo que quiero es Damage, ¿eh? Toma y te voy a darme el Damage Este Damage es muy corto el salto Antiguamente con un punto ya tenía mucho más ¿Qué cojones es lo que le he metido? ¿Qué cojones es lo que le he metido? Eso que son un montón de cargas, creo yo, ¿eh? Creo que tengo un montón de cargas ya Creo que es una payasada las cargas que tiene Yo en cuanto el Malfi tenga el revolver, ¿eh? Supongo, ¿eh? Hostia, puedo tirar la llave primeras, tío Eso me da mucha vidilla Oye, oye, oye Ese bug, oye, mira, ¿dónde estoy apuntando? ¿Habéis visto dónde estaba apuntando? ¿Por qué me estaba tirando? ¿Por qué me estaba tirando el lagarto para el otro lado? Está alguien de arriba Puede ser Greddy aquí Oye, ¿qué estaba pasando? Eso, eso es un bug O sea, no lo he matado ¿Por qué? ¿Por qué se ha bugueado? O sea, literalmente no lo he matado Porque se ha bugueado el juego Y venga, y estaba Acabais bajando mal el puntero Estaba aquí, estaba El de este Oye, no Ah, estoy muerto, ¿eh? Hostia, es que me he quedado flipando con eso Hostia, me he quedado completamente flipando con eso ¿Qué sentido tiene? Eso es un bug Se me ha bugueado con la roca esta En cuanto va era por la roca Se ha puesto a pegar para el otro lado Y no podía bajar el tiro Se acaba de salvar por eso No me jodas, me está tocando la polla No, hombre, no Tío, estoy jugando Un lagarto en la jungla, tío Un lagarto de mierda Tienes que estar vacilando, ¿no? Ay, no, tómate la mierda esta Joder Tienes que estarme vacilando, tío Otro juego de mierda Tengo R Uy, tengo una R potente Voy a ir al lío Ok, voy a ir al lío Hostia, ¿no qué lío hay, eh? Hostia, ¿no qué lío hay? En cuanto se baje, ya está Ah, ya se muere con la degeneración, eh Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Juegamos ese bestie o dragones, ¿no? ¿Qué me sale ya, tío? Pero mira lo que tengo aquí Puedo reventar al boli Es que creo que lo guansoteo No es coña, eh Pero el dragón lo estamos dejando muy bien, tío Vamos Hostia, chaval Es que pego un cristazo Es que pego un cristazo, eh Voy a pegarme esto y voy a ver si llego al dragoncillo No he gastado R, es lo bueno, eh No lo he necesitado Ahora lo tengo para la tinfa Y como estén ahí, igual me lo vuelo a todos, eh Tengo la R potente, eh Tengo la R de locos, eh Lo que pega nadie, tú Dame área Vale, estoy jodido Buena suerte Eh, buena suerte Toma, vale, que apelite Vale, de no te he quedado apelite ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? Yo jugando al chinozao, tío ¿Qué cojones es esto? Yo jugando al chinozao Vale, se muere, super guap No creo ni gastar el flash No creo ni gastar el flash Madre tía Vale, podéis ir directo al dragoncillo Ahora me lo, me lo ruseo Yo que me lo bajo del tirón, eh Vale, ¿y ahora qué? Se supone Ahora, yo voy a hacer esto Yo no sé qué se hace Pero me voy a hacer esto Porque quiero Esto porque quiero ¿Qué pasa? Quiero mucho daño Hostia, vaya trallazos Meto, ¿qué cojones? A ver, esto lo que he liado aquí Me he hecho a los tres del combo, eh Hostia Hostia, ¿con qué esa fue? Y 223 puntos de polvo estelar, eh A ver, yo no tengo R ahora, eh Los daños de Ilvecchio Voy a colar a Leona Que la va a tirar, eso es Y voy a eso ¡Voy a tener este cabrón! Joder, las que lío Joder, las que lío, ¿no? ¿Pero esto qué es? Voy a tirar las que lío, ¿no? Me voy a dar la vuelta de Sol Silas, eh No, no, está bien Vale, 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 vale Vale, 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 vale Dios santo, chaval Los DPS, eh Hostia, es que es puro DPS Dios santo el daño Dios santo el daño de este bicho ¿Cómo le vomito en la cara, eh? Hostia, soy yo los domingos por la mañana, eh Muy bien Muy bien Muy bien Pero bueno, ya estoy llegando Estoy de camino Y no tenía R, chaval Me he cargado ese tiempo y no tenía R, eh Vale, vale, vale Llego en breve Oh, llego en breve, eh No, 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 no No, 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 no Nada, lo hacemos antes, eh Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Me da igual, eh Tiene R que entre Al poder ahí, eh Ah, se corta Se corta a mí de esto, eh Me acabo de dar cuenta que se corta Se muere con la degeneración Vale Hostia, chaval Vale, no lo sabía Si tiro la R se corta a mi Q, eh O sea, no Tiene que tirar primero la R y después ya la Q, eh Vale, vale, vale Vale Hostia, ahora sí Voy con el rabadón pa' allí, eh Voy con el rabadón con ustedes, eh Porque no tengo R, tío Hostia, la R es muy importante tener Vale, vale Vamos Vamos Vamos, a ver si mierda Yo soy Dios Hostia, estaba el otro ahí, eh Te reviento, amigo Joder, ya me sabe mal Pero te reviento, eh Vale Vale, está bien, está bien Vale, yo lo veo bien Vale, yo lo veo bien, eh Vale Vale, subí al nivelito aquí Vale, voy a nivel 13 Voy súper bien Saco dos niveles a la Kindred Dos putos niveles Qué cojones Vale, 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 vale Eso sí Tengo poca vida, eh Lo sufro Sufro mucho de vida Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a hacer eso Porque puedo, eh Porque puedo Está sin R la oveja, creo, ¿no? Creo que está sin R Vale, tengo R No tengo la tocha Pero tengo R Puedo ir pa' allí Puedo ir pa' allí Si me caliento, eh No lo penséis, eh Oh, casi llego a dejar la E ahí Oh, un poco me dejó dejarla ahí Se lo hubiese farmeado la E a este Ay, se lo hubiese farmeado, eh Hostia, se lo hubiese farmeado, eh Vale Vale, vale, vale ¿Y esto qué? Justo pilla la R Pero el otro también Ahí fue Vale Ahí fue, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nos sale el dragón, chicos Vale Me voy a hacer ruta hacia abajo Y acabamos en dragón Y creo que con la ruta Pillo la R buena, eh A ver, a ver si hubiese suerte A ver si hubiese suerte He pillado cargas Vale Pillo cargas ahí No voy a hacer ni el red Porque quiero llegar, eh Debería hacérmelo, pues seguramente Uy, tiene mucho CD la E, tío Me estoy dando cuenta ahora Quieren hacer la trap, eh ¿Vamos? Si queréis, vamos, eh La verdad es que estamos sin el... Vale, vamos Eh, ¿por qué no se tiró mi R? No tenía rango Para lanzarla, me imagino Con que esas teníamos, eh No, me voy a hacer daño Espérate Espérate que tengo daño He tenido daño para aburrir, eh Lo he reventado Necesitaría un Zonia Para esos momentos No me imagino Vale, vale, vale Vale, vale, vale Necesitaría un Zonia, ¿no? Después de esto, quizás Un Zonia estaría bien, eh Es que lo acabo de ver, ¿no? Tiene que estar escupiendo No acabo de ver No sé si a un Zonia Le acaba sirviendo al lagarto Pero ahí, por ejemplo Un Zonia me voy a salvar la vida Lo que no he tenido que haber tirado la W antes Tengo que, tenía que haber esperado El stun de la Q de este Y entonces tirarlo, eh Fue culpa mía eso No estoy acostumbrado a jugar esta verga ¿Qué quiere? Cuidado que su jungla está vivo, eh Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Oh, qué gustito da Oh, qué gustito da, eh Qué gustito da Hacen los quehaceres, eh Eh, se ha vuelto a buggear Se ha vuelto a buggearla, eh Se ha vuelto a buggearla, eh Mira La Q que diga Hay veces que se buggea sola Hay veces que se buggea sola Qué cojones Vale, eso está bastante bien Eso es bastante bueno Ahora tengo que tirar torres en esto, eh Me tiro la W Otra vez se buggeo Otra vez se buggeo Esto que es Vale, vale No sé si es que no sea algo Del funcionamiento del campeón Pero eso me parece A mí me parece que es un bug, ¿no? A lo mejor estoy ignorando algo, eh Hay que sacar esto como sea Hay que sacar torres ahora con esto, eh Es porque aquí me va bien Y ahí a veces que no me hace caso Al puntero No entiendo Hostia, ahora vos hacen que yo gastase R No, ya he visto que él sí la está viniendo Sí, ya lo he visto Ah, hasta ahí puedo Ah, hasta ahí puedo Ah, si tengo W Sí, ya estoy bien Vale Todo calculado No te vais Soy demasiado listo para ellos Eh, soy demasiado listo para esos golfos Ahí tenemos que sacar torres como sea, eh Esas veces que tenemos esa prioridad Es decir, hay cuatro tímonos Hay que tirar torres, eh Vale Vale Igual Magolzonia Igual Magolzonia, eh Igual Magolzonia ahora Hostia, me podría hacer Hostia, si lo que quiero son daños mortíferos Me podría hacer esto Que pega menos vida tienen Y ojo, eh Y ojito, eh De hecho igual me lo hago, eh A tomar por el culo la bicicleta Hostia, 360 de polvo estilada, eh No se fue Tengan cuidado ustedes No, solo No vayáis todos a defender, eh Puedo ir con la R Es que estoy loco, eh Pero Lo malo es que esa Lo malo es que esa tía tiene el Hostia, chavas Si es que pego un cristo Pego un cristo Y la R reserva para el momento clave, eh Lo matan, ¿no? Sí, lo matan Seguimos, seguimos, seguimos Que saca el objetivo No acabamos nunca, eh Torrecita y Baron Diría yo Puseamos esto rápido y Baron, eh Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Lo que hostiava También te digo Vaya inflada llevo, eh También te digo Vaya inflada llevo Hostia, lo que me pega el Baron Ya había sido Un triste mago ¿Cómo va a caer esto así? Ay, cómo va a caer Es el campeón más rápido Haciendo Baron, eh Es más rápido el juego Ah, bueno, sí Buena suerte Y dame la carga del Draco Dame el polvo estelar 400 de polvo estelar, papá 400 de polvo estelar Es que no me voy a hacer esto Lo siento en el ama por ustedes Voy a mirar Voy a buscar el máximo daño posible Lo quiero usted Lo quiero usted Lo quiero yo, eh ¿Dónde está? Esto es lo que cuando tiene menos vida Te hace más daño Esto, esto Esto y, eh Hostia, voy fútbol al 31 Con un Aurelion Con 400 cargados de polvo Venga, oro, oro Por, por Juegos esto No lo puedo Es imposible que el Trina Siga flipando arriba Oh, así voy Oh, así voy, chaval Buena suerte, chavales Que sean felices ustedes Todo es top Todo es top Todo es top Oh, todo es top Todo es top Y acabamos, hombre Venga, vamos Dime A ese golfo ¿Qué coño está haciendo este tío? ¿Qué coño está haciendo este tío? ¿Pero esto qué es? Esto que cojones, eh Vale Vale, pues nada Pues ni vi dos de medio Y nos vamos, eh Vale, vale, vale Habrá que resetear, eh Estamos totalmente fuera de tiempo ahora No, no, no Ni se os ocurra luchar ahora, eh Saquen los torrecitos Si pueden Y a ser felices, eh Tienen todos ustedes Seguramente como Unos dos cadeos en el bolsillo, eh ¿Cómo lo sabe Barry? Porque por eso soy un puto pro Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, lo bueno es que no paga el escalado Aunque vaya fútbol Porque tengo El se avecina tormenta este Que me va dando más AP Que me va dando más AP, ¿verdad? Estoy volviendo las potas Las potas no matan, ¿no? Ey, estoy volviendo las potas, eh Me vuelvo loco Estoy volviendo las potillas, eh Pero hay mucho más AP Pero bueno Tengo CC aquí Y ahora con el CC Este tío no me puede ni llegar ahora Con los lows Madre de Dios No estoy usando la AP para farmear ya, eh Me estoy dando cuenta Estoy dando cuenta que me volví completamente loco Y lo necesito, eh Ay, lo necesito para el siguiente R Hostia, me gacheta Hostia Quizá con esto cargue la R No, pero casi Ah, sí decían ustedes, eh Mira el rango, chaval Pues nada, a pushar me A pushar me tío estaría Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y no tengo la E, qué lástima No tengo la E, qué lástima Venga, venga, vengo pa' aquí Vengo todo aquí No quiero ni ver Eh, no soporto la cara que tienes No soporto la cara que tienes, cabrón Oh, lo guapo que está Fuera coñas Al principio Si te toca contra un junglaresivo y tal Bueno, ya la he visto, ¿no? Que pedazo muerta y tal Pero es que esto cuando empieza a escalar Es maravilloso Y es putamente maravillosa la teamfight Del dragón que, claro que le he pegado el pedro Lo he cargado a tres tíos Y lo ha hecho pop Como palomitas, eh Hoy como palomitas, eh Pues nada, golfo Espero que lo hayan pasado a ustedes muy bien Con la partidilla, un músico enorme Y nos vemos en la siguiente Venga, cuídense, cuídense Venga, cuídense